Mañana la Europa de los 27 pasará a la historia para convertirse en la de los 28, gracias a Croacia. Las negociaciones comenzaron hace 8 años y mucho han cambiado las cosas desde entonces, tanto en la Unión Europea como en Croacia, sumida en una preocupante crisis económica. El país ha perdido más del 10% de su PIB desde 2008, el 20% de la población no tiene trabajo y el déficit público ahoga, como a tantos otros países de su nueva familia europea, al gobierno. Creo que solo obtendremos beneficio si la Unión Europea abandona ese alocado programa económico liderado por Alemania y el FMI, que parte de la idea de que hay un núcleo fuerte y una periferia muy débil en Europa, indica este investigador del Instituto Económico de Zagreb. Hace una década el 80% de los croatas creían y querían ser parte del eurogrupo. Hoy poco más de la mitad, los draconianos ajustes impuestos por Bruselas, con 9 de sus 27 socios en recesión, asustan a la población. La gente cree que la Unión Europea es algo fantástico, que la hierba es más verde allí, pero de hecho creo que sinceramente la hierba está igual de amarilla que aquí. Personalmente tengo ilusión de que nos adhiramos a la Unión Europea porque nos han dicho que los precios de la comida bajarán, pero en general tengo sentimientos encontrados sobre lo que supondrá. La indiferencia o la desconfianza se han ido apoderando de los croatas. La participación en el referéndum de adhesión de 2012 fue del 43,5%. El pasado mes de abril apenas se superó el 20% cuando se votaba a los representantes europeos. Récord a la baja solo superado por Eslovaquia. El pasado mes de abril incluso de 12 o'clock. Unión Europea. Conocer. 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 Gracias.